Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Imbemanía. Yo soy Deber Flores y en esta ocasión le llega nuevamente el turno al Bitcoin. Entonces vamos a analizar el Bitcoin desde dos indicadores muy poderosos en corto y largo plazo para ver qué puede pasar con este mercado en los próximos días y también el próximo año. Entonces no se lo pierdan porque va a estar muy bueno. Si te gusta este video, regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Imbemanía. Comencemos. Muy bien, vamos a comenzar este análisis del Bitcoin en corto y mediano plazo y vamos a utilizar un indicador que para mí ha sido muy efectivo y de hecho lo hemos compartido en anteriores videos y se trata del comportamiento de Litecoin, una de las monedas que pues tiene características algo similares con el Bitcoin ya que pues proviene de la misma cadena de bloques, pero Litecoin pues tiene una versión mucho más ligera y mucho más para micropagos y realmente pues ha sido como un termómetro de anticipación a lo que posteriormente ha sucedido con el Bitcoin en momentos históricos. Para dar unos ejemplos, tal vez para las personas que no vieron mi video anterior sobre este tema yo estuve referenciando que por ejemplo Litecoin en junio del 2018, es decir más o menos entre marzo y digamos mayo cuando llegamos a estos puntos de soporte, ya posteriormente para junio de 2018 fue cuando Litecoin efectivamente rompió este nivel de piso y bueno ya empezó entonces a tener esta corrección profunda que lo llevó a los niveles de los 22 dólares vamos a ver qué pasó con Bitcoin para ese momento para junio pues como ves todavía seguía fluctuando la moneda pero posteriormente, es decir meses ya después de lo que pasó con Litecoin en noviembre 18 de 2018 para ser exactos fue cuando efectivamente el Bitcoin rompió este piso que llevaba, este soporte y también tuvo una corrección muy profunda que para ese momento lo llevó a los niveles de los 3182 dólares aproximadamente veamos otro ejemplo con Litecoin, entonces posteriormente a esta caída que tuvo Litecoin más o menos para estas fechas de junio del 2000, perdón de enero del 2019 fue cuando efectivamente Litecoin rompió esta tendencia bajista que llevaba rompió este nivel de resistencia anterior en los 34 dólares y ahí fue cuando comenzó nuevamente su senda alcista pero Bitcoin no tuvo esa misma recuperación para ese momento, es decir para enero sino ya posteriormente la tuvo para abril del 2019 cuando efectivamente rompió estos niveles de resistencia que estás viendo aquí tanto en diciembre del 2018 como enero del 2019 y febrero del 2019 respectivamente entonces aquí fue cuando rompió este nivel de resistencia inmediato y ya entonces comenzó su tendencia alcista que ya pues todos conocemos luego con Litecoin pues llegamos a este nivel de soporte muy importante récord para este año de hecho unos 145 dólares aproximadamente y aquí fue cuando más o menos para junio de este año empezó ese descenso entonces vemos claramente esta curva de descenso luego de tocar ese techo que ha sido pues obviamente este inicio de esa corrección que es en la que estamos en estos momentos en cambio Bitcoin realmente tuvo esa curva de descenso ya posteriormente para agosto de este año es decir para este mes entonces esto obviamente nos muestra que prácticamente Litecoin como que se anticipa como que nos está mostrando lo que puede pasar posteriormente con el Bitcoin y en que estamos en estos momentos entonces como ves Litecoin pues efectivamente está en una corrección muy muy importante de hecho ya rompió estas estas líneas de EMA de los 21 días y los 55 días y por tanto pues por ahora sencillamente está entonces en este nivel de soporte en los 72 dólares que de romperse pues obviamente podría generar mayores niveles de descenso y el Bitcoin por su parte pues está prácticamente en esa línea peligrosa rompiendo también esta línea de EMA aunque ha tratado de recuperarse en estos días pero igual como ves acá en la línea de EMA de 55 días esta línea naranja pues parece que ese es el techo parece que llega ahí y nuevamente cae y entonces ha estado perdiendo fuerza por eso es que me parece clave este análisis que estamos haciendo con Litecoin porque efectivamente nos muestra que son obviamente comportamientos muy similares los que están teniendo en estos momentos ¿Cómo veo yo al Bitcoin digamos para los próximos días? yo todavía lo veo con una curva de descenso importante de hecho como ves acá yo todavía lo podría estar esperando en los 9200 dólares esta línea de soporte que ya ha estado que estuvo por ejemplo el 30 de julio y también el 17 de julio porque básicamente el Bitcoin ha estado en este túnel de fluctuación entre los 9200 y los 12 mil dólares y lo digo por lo siguiente número uno porque siempre y cuando Bitcoin continúe respetando este nivel de resistencia anterior récord en los 13 mil dólares aproximadamente pues esperarían mayores niveles de corrección y además que si lo vemos efectivamente desde el 24, 25 de junio cuando llegó a su nivel récord inmediato pues para ser sinceros el Bitcoin todavía está obviamente ha estado en una corrección en una tendencia bajista por llamarlo de alguna manera como ves obviamente cada vez ha tenido niveles de resistencia inferiores y estamos pues en este punto más o menos entre los 10 mil 200 dólares entonces básicamente lo podría esperar por lo menos en los próximos días por acá en los 9200 e incluso hay muchos analistas que también he estado investigando y viendo que lo esperarían más o menos también entre los 8500 más o menos en estos niveles de línea de EMA de 21 y 55 días es decir entre los 8800 y los 7200 yo la verdad todavía no lo veo así hasta que efectivamente pues rompa este nivel de soporte inmediato repito en los 9200 porque es que en términos generales estoy esperando mayores niveles de corrección en el Bitcoin porque la verdad es que pareciera que estuviéramos como en una etapa en la que se está sacudiendo el mercado es decir pareciera que muchas personas ingresaron acá en este nivel de los 13 mil dólares de los 12 mil 500 y están como con esa frenesía esa emoción que no que el Bitcoin va a digamos en una senda alcista por lo menos en el corto plazo y pareciera que el mercado lo que está diciendo es voy a sacudirme de ese frenesía alcista y por lo menos tratar de tener mayores niveles de corrección para tener una consolidación mucho más importante en el precio además porque siento que mucho de ese dinero institucional de ese capital institucional que por ejemplo ayer lo estuve registrando con lanzamientos como el de la plataforma BACT para septiembre 23 también lo que viene con Coinbase con esta custodia de valores para fondos de inversión para negocios y pues lo que se podría venir el próximo año con los ETFs basados en Bitcoin pareciera que en el ambiente y de acuerdo a lo que yo he podido investigar el dinero institucional, el capital institucional lo que le está haciendo en estos momentos es apostarle a mayores niveles de corrección por lo menos en el corto y mediano plazo ¿por qué? porque pues de esta manera van a poder acceder al mercado de Bitcoin a precios mucho más baratos y de ahí pues obviamente empezar a surgir y a desarrollar sus niveles de ganancia entonces repito por lo pronto en el corto o mediano plazo lo espero en los 9200 de hecho yo ya tengo digamos unas órdenes de compra por si obviamente sucede porque pues nadie puede adivinar lo que puede pasar con ningún mercado pero al menos ya estoy listo en órdenes de compra de 9700, 9500 incluso 9200 en caso de suceder pues para aprovechar y obviamente comprar a precios de descuento porque como siempre les he dicho hay que aprovechar esas ligeras correcciones que tiene el Bitcoin para que en el largo plazo pues podamos hacer esta estrategia de costo promedio ahora en el largo plazo ¿cómo lo estoy viendo? me pareció muy interesante analizar el largo plazo desde un artículo que encontré en estos días sobre el uso de la secuencia de números de Fibonacci de hecho yo aquí en anteriores videos ya les he compartido digamos mis análisis a partir de los retrocesos de Fibonacci y para los que tal vez no son muy conocedores de este instrumento o de esta secuencia de números de Fibonacci básicamente los números de Fibonacci lo que nos permiten es calcular las formas de la naturaleza digamos esas curvaturas y eso también permite en ciertas ocasiones matemáticamente predecir el comportamiento futuro de ciertos mercados solamente aplicado por ejemplo la bolsa a diferentes análisis de activos y la verdad pues en términos de probabilidades pues ha tenido altos niveles de efectividad y pues me pareció precisamente muy interesante entonces esta gráfica que encontré en este artículo en el que aplican esa secuencia de Fibonacci pero desde la óptica del largo plazo de la valoración del Bitcoin entonces lo que hizo básicamente lo que hicieron estos matemáticos que aplicaron esa secuencia de Fibonacci en el mercado del Bitcoin fue lo siguiente entonces lo que hicieron fue agarrar estas secuencias de Fibonacci como ves acá 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 que es efectivamente esta secuencia de Fibonacci y lo que hicieron fue distribuirla entonces 55, 34, 21 y 13 en los niveles de resistencia o por llamarlo de alguna manera en las expansiones de Fibonacci y el 1, 2, 3, 5 y 8 en las correcciones o lo que serían los retrocesos de Fibonacci y claramente se ajusta muy bien es decir si vemos por ejemplo el primer la primera secuencia de Fibonacci sería 55, 8 es decir registra en ese punto el nivel más alto pues para ese momento del Bitcoin y luego su corrección luego tuvimos digamos la 34 y acá su corrección en 5 y pues obviamente ahí pueden ir viendo los precios y así hasta llegar entonces al 21 y a este número 3 ahora es muy interesante esto como análisis de largo plazo del comportamiento que ha tenido el Bitcoin pero lo que sí me hace pensar un poco y bueno eso sí ya lo dejo a consideración de cada quien es que de acuerdo a este análisis que ellos realizan pues hacen una proyección que efectivamente el precio en el futuro pues del Bitcoin podría llegar por lo menos basado en esta secuencia de Fibonacci a los 220 mil dólares pues yo la verdad no le gasto mucho tiempo a este tema de las proyecciones de hecho aquí pues en anteriores ocasiones les he dicho que la verdad es que pues no vale la pena estar tratando de predecir un precio del Bitcoin porque pues el Bitcoin hace lo que se le da la gana y más bien yo creo que lo importante aquí es determinar qué pasaría si llegara a los 220 mil dólares qué harías tú si llegara a ese precio ya lo tienes claro es decir estarías vendiendo esperarías creo que eso es lo más importante no digamos en el tema de los 220 mil dólares porque finalmente es un precio objetivo que puede ser simbólico porque tal vez para ti el precio objetivo pueden ser 15 mil pueden ser 100 mil pueden ser 50 mil entonces es determinar si llega al punto que yo he estado pensando qué voy a hacer y creo que eso es lo clave en ese sentido y dos algo también que me parece muy importante es que finalmente pues no vale la pena estar desgastando todos estos análisis diciendo si es que va a llegar a los 200 mil sino que si no llega a los 200 mil pues igual y llega por ejemplo a los 50 mil a los 20 mil pues también es muy importante porque pues si en estos momentos compramos a 10 mil significa que estamos prácticamente doblando nuestra inversión inicial entonces creo que aquí lo importante no es saber el final de la historia sino más bien ir viendo en qué puntos de acuerdo al plan de inversión que tú tienes cuando llegue a los 20 mil que haría cuando luego retroceda a los 15 mil que voy a hacer cuando llegue a los 37 mil qué va a pasar y ahí es cuando tú efectivamente vas tratando de aprovechar de una mejor manera el comportamiento que vaya teniendo el Bitcoin en el largo plazo entonces básicamente para resumir este video en corto o mediano plazo estoy viendo correcciones del Bitcoin que podrían obviamente devolverlo entonces a esos niveles de los 9200 dólares aproximadamente y en el largo plazo pues como lo hemos visto en innumerables gráficas y esa gráfica que siempre les pongo del arco iris pues el activo es digamos el precio del Bitcoin es un activo que se ha comportado siempre en un mercado alcista entonces históricamente pues ha estado obviamente con sus ascensos y correcciones pero siempre en una senda alcista entonces obviamente en el largo plazo lo veo con una gran proyección sobre todo ahora que si continuamos digamos teniendo esta incertidumbre de una crisis económica o de una recesión a nivel mundial pues claramente el Bitcoin se va a convertir en un activo de resguardo de valor de protección frente a esas arremetidas del mercado muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video en este pequeño análisis sobre el Bitcoin en largo y corto plazo con estos dos poderosos indicadores que quise compartirles a todos ustedes y antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué piensan cómo están viendo el Bitcoin en estos momentos es decir en corto pero también en el largo plazo como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao Chau Chau Gracias por ver el video.